Ya tienes que estar dormido Santa Claus está al llegar Te traerá lo que has pedido Si no te has portado mal No debes estar despierto Si no duermes no vendrá Sabe que ha sido muy bueno Será una gran Navidad Deja leche con galletas a Santa En la mesa del salón y a sus renos En el suelo azúcar y avena Y acuéstate en tu habitación Santa guarda nuestros sueños No te puedes despertar Nieva afuera y hace viento Ya llegó la Navidad Deja leche con galletas a Santa En la mesa del salón Y a su reno en el suelo azúcar y avena Y acuéstate en tu habitación Ya tienes que estar dormido Santa Claus está al llegar Te traerá lo que has pedido Será una gran Navidad Así te ha dado una gran Navidad No te voy a decir 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 Gracias.